...muy golpeados por el coronavirus, los que presentaron la iniciativa de la Organización Mundial de Comunidad. Por el momento, las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses, que en general se ponen a eliminarlas porque, según ellos, esto les triva ya de ingresos para financiarnos con todas las investigaciones. Para este video, se presentaron en jueves abiertamente en contra de la iniciativa.